bastante fijos que van rotando y pareciera que la maquinaria rotaba muy bien y ahora nos encontramos con esto que han hecho dos incorporaciones por supuesto de muy buen nivel pero a ver si les cuesta o no les cuesta el coger el rodaje necesario de momento ayer ganaron un poquito sufriendo al MB hay que tener en cuenta que Ravens ha ganado bastante por encima contra el MB y bueno pues aquí los tenemos el tema de los jugadores muchas veces eso puede ser un gran jugador pero si de entrada no te adaptas al sistema pues lo digo por muy bueno que sea al final acaba habiendo un desajuste en el equipo y se acaba rindiendo menos eso es lo que hay que tener en cuenta pues aquí los tenemos muy interesante yo espero la verdad que un partidazo y a mi me gustaría saber cuánta gente nos está viendo porque si se pierde en este partido de verdad no entiendo nada ahora mismo tenemos 18 vamos a hacer un segundo tenemos unos 20 pues a ver si en este caso Twitch no nos da problemas y nos fastidia el que creo que va a ser un partidazo primero los dos puntos para Equipers Equipers ahí va que Clamsky casi la pierde Benvichy que Clams que buena mano de Ruben que que no ha dudado varias veces ya no está esperando pues eso para Pablo que le dejaban tiro pero al final no otra vez Pablo que les funciona muy bien 5 arriba contra Clams la verdad es que empiezan fuertes si si ahora te digo posiblemente son de los dos equipos osea de los equipos más en forma que buena pig de libro que me iba a ser también a ver como van las defensas si funcionan las defensas o no si al final se van los dos a meter el punto si si no de momento que buena defensa la buena defensa ahí de Tico Iván López que provoca la falta de Pablo en la primera de la noche 5-2 la verdad es que han salido con el cuchillo en la boca si creo que ambos equipos saben que tienen que salir así para no quedarse atrás en ningún momento ojo 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 que valor acaba de robar Pablo ganas está y está bueno se han salido súper enchufados la gente de The Quizzer sabiendo la importancia del partido de hoy por supuesto apoya Iván y yo me imagino que estarán bastante calentitos después de porque eran favoritos para para ganar la primera edición sin duda alguna lo que ilegal de Carlos Zen como decía pues que eran favoritos yo creo para la mayoría de 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 los seguidores incluso por aquí dentro lo que estuvimos hablando de que eran favoritos para ganar la primera edición y clavos hicieron un auténtico partidazo especialmente en la figura de Ticover si la final de Ticover vamos es que eso MVP hombre fue el señor MVP la verdad es que se lo mereció sí porque participó vamos hizo un partido o sea tres partidos muy intensos y muy muy serios vamos ojo nueva pelota que pierden y fall get clamps como se pone el partido de cuesta arriba para clowns Pablo que bien Tico sigue presionando Pablo en the back no le termina de convencer está intentando ver que hace también Tri ojo penetra espera balón fuera para Lucfer quien no se atreve tres segundos tiro de dos y rebote para Carlos Zen ojo también el duelo eh a mi me gusta mucho el duelo Carlos Zen Tri López para Carlos Zen que buena penetración a Iván López unax que mal que mal recepción tres segundos en ataque de Carlos Zen que se esperaba claramente el tiro o de Iván o de Unax eso pero es que lo ha recibido muy mal Unax ahí eh o sea la animación ha sido malísima que pago eh ahí va ahí va Lucfer Lucfer con ojo que lo tira uff uff pero se equivoca Lucfer se equivoca Lucfer se equivoca Lucfer muchas gracias por el follow Joaquín no Joaquín ha sido uff mira por ejemplo yo no puedo no puedo ver los seguidores ni nada pero es que a mi no me ha saltado ha cascado si si está está Twitch hoy un poco que pase de Carlos Zen a T-Cover buenísimo vamos y seguro que no tiene enhebrador eh pero vamos ha sido ha sido de 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 vamos ojo que Lucfer uff T-Cover podría ir ahí incluso provocado falta en un momento dado insiste con el keep away que buena mano de Carlos Zen 8 8 segundos como bien comentan 11 4 4 puntos lleva Klaus en todo lo que vamos de cuarto eh si si no le están le generó bastante bien ojo el keep away están insistiendo mucho en el keep away bloque ilegal de Free uno de cada lado el de antes fue el de Carlos eso es uno de cada lado ojito ojito y get Clamps frio eh si si un axe buscando el keep away también un axe para Carlos dos puntos que hace la mago de que entra pero finalmente uyyyyyyy get Clamps otra vez no se atreve get Clamps vuelvo otra vez que bueno el dot para T-Cover entra dos puntos la verdad es que ha sido un poquito un poco sumando parecía un poquito improvisado pero eso se ve muy bien eh si si yo creo que el tico se estaba volviendo a la esquina si si pero no le ha dado tiempo que buena defensa por parte de Iván que casi se le cae algo glitchy que pide tiempo muerto 11-6 creo que en la situación es lo mejor que podía hacer si si además que si Pablo intentándolo intentando el pick con Tritt finalmente le sale pero 27% eh no da mal tiro buen rebote de Carlos Zen con un axe que penetra buscarán falta dos para uno que bueno que bueno el pick osea el muro de Carlos Zen pero no entra para un axe Get Clamps ojo poder todo por esquina que bien se ve todo desde aquí eh si si Carlos Zen que bien Get Clamps que pone el partido en 3 arriba para el pizzer ha ido remontando remando 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 y mira ha pasado un 11-4 un 11-8 bastante rápido si si buen parcial ojo que bien buscado para Tritt que entra muy bien muy bien pues 13-8 un segundo termina el primer cuarto poquitos puntos defensas de muy alto nivel especialmente me está gustando mucho esa defensa de 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 ojo que buena jugada que jugada acaba de hacer que ya es la segunda de cruce para Tico que entra y machaca ojo esa mano que mala intención tenía si está uff si pero el tema es que oh que bien la han hecho que buena defensa que se han cerrado balón para un axe para Tico a ver que hace la contra son 13-12 o 12-12 a mi me pareció ver 12-12 o sea atención Lugfer falla que buen rebote Rubén otra oportunidad otro pero que unidad Lugfer para Pablo Lugfer otra vez internado en su bicho ya no le ha salido ahora ojo para Tritt que se la juega pero no 100 de posición no le ha dado tiempo muy defendido la verdad que estaba entre mucho se están metiendo en el partido ya que vamos a nivel defensivo también si Iván López para Get Clamps Get Clamps buscándolo con Aykoglichy que bien se va se penetrará que bien para Carlos que que bien para Unax y dentro tres puntos de Unax quince puntos que Clowns es de los equipos que hemos visto defender a un nivel más alto ojo Pablo punteadísimo por parte de Carlos el 78% ojo que le está dando la vuelta al partido Clowns esto me recuerda a la final si si está empezando a meterle ritmo y le está costando seguirlo que dot madre mía para Unax y otro triple de Unax seis puntos en dos jugadas que ponen y se empiezan a instanciar Clowns enchufadísimo Unax y enchufadísimo todos ahora mismo en defensa eh Lucfer buena para Pablo pero no estaban buscando otra vez yo creo Chuchu sí Pablo que bien que bien lo hace que bien lo ha hecho Pablo que jugada un Carmelo totalmente ojo sube Carlos buscando a ver pero le estaba esperando diciéndolo bien si te atreves hay Coquichi que es robo y contra para falta 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 de Unax buena falta eh de esta forma sí 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 pero teniendo en cuenta que Lucfer fallará poquito ahí están los dos tiros y una falta para Unax que el Clowns que la sube ojo no me he dado cuenta que el Clowns todavía no ha salido de de frío o ha vuelto a entrar pues si te digo la verdad yo le he visto todo todo lo que le he visto ha sido frío que buena para Tico pero no se atreve seis segundos que penetra Tico que bien lo ha hecho Tico que jugada de Tico a ver madre mía se ha salido a vuelta atrás engañado por dentro sí sí y con una frialdad brutal Trip que no les termina de funcionar eh no no ojo Pablo lo tiene pero no le entra Pablo no están acertados en el tiro Unax en la contra abrirá Iván no sí está Iván solo tirará sí triple sí triple sí triple sí bueno sabemos dos cajas ahí vamos el Quisers le está costando otra vez el Kipaway ojo la mano de Kid Clowns quien la roba triple no entra Ticover Iván y buscando empezar me imagino ocho segundos Unax que buena mano de Trit creo que ha sido Rubén o Trit no lo he fijado la verdad Pablo Luxer ojo se le cae a Luxer pero la recupera Pablo menos mal que pasaba por ahí cogió sacó la cestita dijo para mí Pablo que bien lo había hecho ahí con Clichy Trit otra vez cinco segundos que defensa de Clowns Pablo un segundo tira 84 ah no que rebote de Trit se le cae Lunax a la contra de Clowns para Ticover que remata madre mía como que partido estamos viendo de contras de air defensas 25 17 si no me equivoco balón para Clowns 8 arriba Lufer ojo que buena mano de Carlos pero no se yo si se iba afuera Trit le tenía ganado la posición no se lo ha atrevido le golpea a Trit a Ticover a Ticover que se le cae y otra canasta de Clowns que se distancia 10 puntos con respecto de Cuisers una racha prácticamente de unos 14 15 3 ahora mismo Clowns en ataque jolín como están están fuera totalmente Cuisers están fuera ahora mismo 17 27 balón para Clowns 12 segundo sigo el glitchy primera falta digo glitchy que está por cierto frío Trit si no me equivoco ojo uff no no le ha atrevido muy buena jugada pero no la termina saliendo 4 nada mano un segundo desesperado pero no entra 17 27 parcial de 19 9 4 en este cuarto para Clowns que defensa increíble madre mía un partido muy 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 intenso en el momento que se ha empezado a acelerar y Weiser no ha conseguido mantenerles el ritmo ha empezado a tirar para arriba muy muy a la bestia eh es que le están truando ahora mismo todo sí 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 a ver y ha habido como dos o tres jugadas muy chulas muy interesantes por parte de Clowns también en los cortes de Tico y Tico está también muy fuerte a nivel ofensivo sobre todo y también que no terminan de cuadrarle el tema de keep away a a a a a Duda finalmente López se la tiene que tirar buen rebote para Trit Lucfer Lucfer esperando que da el pick ojo que bien lo ha hecho para Pablo pero no le entra Pablo lleva varios fallos yo creo que uff que buena mano ahí de de Lucfer robando mucho eh sí sí muchas manos largas estamos viendo Lucfer buscando es el que pago y todo el rato pero no termina de convencer atención Trit que se la juega quita Pondi 3 segundos y se la lleva esta vez un rebote de su propio tapón sí creo que estamos comentando que era el otro día con con Alice que veo mucho carácter eso eh y que el otro coja el rebote de la meta al final ojo la mano que casi entra ahí eh eh de de Lucfer headclamps no termina de irse un glitch y vuelve otra vez Carlos intentado el pick y le va a costar 7 segundos se le cae la pelota y se la quita al final hay un glitch que está bastante bien pero no buena falta de un axe a Lucfer 8 arriba para clowns balón para equisers Lucfer se la tira no entra no están nada finos con los tiros eh pero nada finos algo que es habitual en 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 equisers que jolín son dos grandísimos anotadores fíjate que jugada si además que tiene un buen pues concepto es el tiro tío estamos ahora que por ejemplo Lucfer se ha bajado un poco el el porcentaje madre mía estamos locos vaya pase acaba de ahí sortear totalmente quizers si vemos ahora los por un momentito las excepciones y lo ves los robos que lleva en el total que no existe cada equipo porque tío si 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 ha habido muy buenos muy buenos acercos en ese punto que Slams no termina de irse no 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 Que triple, se acaba de cascar un amigo, Lugfer, que desea cargar esa mandarina, vaya mandarina, yo quiero hacer mandarina en mi equipo. Mandarina, Lugfer, que te entran, y vamos, se le puede caer ahí, uy, que peligro, termina de salirle, Atención, intentando el, uy, intentaba ahí una cosa un poco rara, pero no le sentía salir, falta, camino franqueado, camino franqueado, aunque estaba ahí, creo, fijarlos, un poquito delante, pero, te regalan dos tiros libres y posesión a Lugfer, Lugfer, A ver si consigo, que se me queda pillado el, aquí el stream también, no he conseguido parar el, para ver las estadísticas. Ojo que se cae, uff, uff, y la ropa, ojo. Pero que estadísticas quieres ver, mira, aquí la escena. Ahora, vale, listo. 10 robos por parte de un equipo, y 6 por parte de otro, si no me equivoco. 10, 10, 10, y 6 de Clowns, eh. Madre mía. Un Ax, un Ax, que se le cae la pelota, casi, casi, casi. Otra vez se le cae la pelota de Lugfer, Lugfer, y tiempo, igual, con Hidoglitsi. Pues eso, 11 robos por parte de Clowns. Ojo, Hidoglitsi para Pablo. Otra vez, eh, está haciendo un keep away un poquito. Va Pablo, para Rubén, uff, que tapón de Iván. Borrazo. Que buena defensa, por parte de Clowns. Lugfer. Voy a comentar también, los que nos están viendo, si están hablando por el chat y tal, que me disculpe, pero es que no me termina de cargar bien el chat tampoco. No sé por qué. Y ahora mismo no puedo verlo tampoco. O creo que no puedo verlo, vamos a ver. No sé si estarás hablando, Robert. Te digo que soy incapaz. Pues estoy intentando actualizar la página, a ver si carga, pero no me parece el módulo de chat. Y bueno, los módulos estos de moderador no me aparecen cargando. Oye, bueno, estoy probando también desde el móvil a ver. Uff, que buena defensa por parte de Rubén. Tapadísimo. Mira, qué buena defensa de Unax. Madre mía, qué tensión. Se le cae a Unax. Y otra vez, balón de Lugfer. Tiempo muerto cuando tenía canasta. Te digo, glitchy clarísimo, además. ¿Cómo estamos? Madre mía. Se van a 7 puntos. No, 24-31 parece, ¿no? Ojo, para Rubén, que mete el triple. Ahí, Iván se despista. Cuidado que se acerca el quizzer. Sonido del quinto caballería, ¿eh? Sí, no, y realmente seguimos viviendo como otra final, ¿eh? Pues la final fue exactamente así. Uno se iba, luego empezó la otra apretada, se acercó. Atención, qué buena mano. De adentro. Balón para Carlos. Otra vez para Iván. ¿Qué está viendo? Perdona, pero de dos. La primera va de prueba. Lugfer. Tercer, cuarto. Joder, qué rápido se me está pasando este partido, por favor. Ya estamos casi en el final del tercer cuarto. 27-33. O sea, 6 puntos arriba para Clowns. Posesión para Equizers. Pablo para Tri. Aplitar la defensa, ¿eh? Sí, sí, sí. Lugfer. Ojo, que muy bien punteado por la parte de Carlos Zen, que rebote para Iván López. No hay segundos. Se jugarán una última. Que es Clowns, que sigue frío, por cierto. Sí, sí. Creo que ha salido antes un momento, pero ha vuelto a entrar. Atención, Carlos Zen, que se la tiene a remaner. Oye, si le lleva a haber metido, podría haber sido... Tenía que intentarlo. Pablo. 27-33, volvemos. Seis arriba para Clowns. Siempre hay que ser cuidadosos los pasitos para atrás. Y lo intenta... La ayuda de Get Clowns. La atención en cambio. Lo intenta Pablo. Lo intenta, pero... Tira de Lugfer. Y triple. Otro blanco. Como diríamos, Mandarina. Mandarina que entra. Tres puntos. Ojo, que se han acercado. Sí, sí, no. Están ahí pegados ya. Están ahí. Se habían quedado fuera. Yo creo que psicológicamente durante un tiempo, más o menos un cuarto casi entero. Pero fíjate, eh. Lo que hace... El... Conocer... ¡Uy, no! ¡Qué buena defensa! ¡Uy! ¡Qué mano! ¡Qué pena! ¡Qué injusto! Y Tico no falla. ¡Qué injusto a veces es este juego! Porque había metido perfectamente ahí la mano Lugfer. Lo que podría haber supuesto incluso el acercarse al... O sea, la... Pues sí, mira, fíjate. ¡Qué buena! Y otro. Que bien jugado por parte de Fizzlers. Dos despistes de Clowns y miren lo que les pasa, eh. Bueno, son dos equipos que te digo que en el momento que te despistas te la meten. Te digo, ya sea el equipo que sea, te digo, despiste que tengas, te la aclaman. Independientemente de que sea Clowns o sea Quizzer. Uno pa' otro, otro pa' uno. Estos dos equipos tienen mucho peligro para ir de fiesta, eh. Porque si te despistas te la meten... Sí, sí, eh. Get Clowns. Uf, a ver. Atención, mira. Y se mete. Y se mete. Y se mete. Uy. A ver que Get Clowns lleva... No sé cuántos conto lleva, pero bien poquitos, eh. Sí, no. Se queda falta de un Ax. Ay, no me ha dado tiempo. Rubén, Lukefer. Mi corte. Con calma. Estaban intentando no deber el corte con el Goclicchi. ¡Ojo! Que se le cae. Qué buena mano de Tico. Que entra solo. No duda. Uy, qué bien lo ha hecho, Tico. Bueno, yo creo que se ha engañado hasta el mismo, eh. Porque realmente no sé si va a entrar, si va a hacer bandejas, si va a parar, si le va a echar para atrás. Tenía la esquina también abierta. El keep away. Lukefer. Se le cae. Y qué bien la defensa de Iván. Ojo a la contra. Que era Iván. Para un Ax. Y no entra. Y no entra. Palom para Rubén. Lukefer. Que también está frío. Sí, la verdad es que está frío es Lukefer. Pero yo no veo ahora Get Clowns. No está hasta ahí. ¡Oh, qué buen pase de Lukefer a Tri! Ojo, cómo estamos, cómo estamos. Por cierto, lo que decías tú, Panto, me he metido con el chat. De momento no veo nada. Ahora te digo, ya no sé si es que no lo han hablado. Que es muy mal, eh. Muy mal. Y si lo han hecho, la verdad, este no lo he rompido. Pero es que tampoco estoy viendo yo de gente con espada. Un Ax. Yo veo ahora mismo 30 personas, eh. O qué buena falta, Alex. Se acaba de sacar casi a la lengua de T-Cover. Pues chicos, los 30 años que estáis viendo, estáis viendo un partidazo, en mi opinión. Súper tenso. A cuatro, ¿no? Si no me equivoco ahora mismo. Pico a cinco. Pues no te lo puedo decir. Creo que van 35, creo que con el marcador X. La verdad es que ahí, Luskan, nos ayuda muy poquito. Lufer. Que buena mano para T-Cover. Casi llega, casi llega, Carlos. Con la mano. Dámela a mí, que no te dejo. Pero sí, Get Clamps. Dámela que ya la meto yo. Eso, básicamente. Básicamente. En la otra. En la otra. Get Clamps, que bien lo ha hecho. Muy bien. Luskan del Pick. Lo tiene con Carlos. ¡Qué malo! ¡Qué defensa, Dios mío, del T-Cover! ¡Qué pedazo de tapón! Hace muy bien a Mami Van. No entra tampoco. Balón para Carlos. ¡Qué buenas rotaciones de Quizzers! ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? El tiempo muerto era la antesala. O sea, de la pérdida de Clamps. Porque ahí, la verdad es que Tripp había defendido muy bien a Tico. Get Clamps intentándolo. Para un Ax. Si no me equivoco. ¡Y Triple! ¡Oh, ya! Blancazo pronto. 223% y le entras. ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lukefer! ¡Lukefer que hace el amago para T-Reed! ¡Y otra vez! ¡Qué buena mano de Get Clamps! ¡Tiempo muerto por parte de Carlos Zen! ¡Buah! ¡Tiempo muerto también para mí! ¡Por cacón de buena cosa ahora mismo! ¡Ufff! ¡Ufff! ¿Qué ha pasado? No, no, que tengo puesto aquí una pantallita pequeñita al Beti que además al Catello. Un golazo de beso puñetera casa. Lo siento. Por el Octopi. ¡A dos o una para el Beti! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Venga! ¡Lukefer! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Lukefer que lo consigue! ¡Corte! ¡Pero muy tarde! ¡Pero muy bien! ¡Afeal! ¡Muy pronto! ¡Parecía que nos podés teniendo bastante maíz de los 1%! ¡Sí, sí! ¡Sí, bueno! A veces sabes que a veces sí. ¡Oh! ¡Qué buena mano! ¡Uff! ¡Algo! ¡Grici! ¿Qué hiciste? ¡Ojo! ¡16! ¡Llega justito! ¡Balón para un Axe! ¡Que tiene un poquito de hueco! ¡Pero ahí sale T-Reed a echar una mano! ¡Ojo! ¡Se ha hecho el hueco! ¡Se ha hecho el hueco! ¡No, no! ¡Muy pintado! ¡Y va! ¡Se la lleva 5 segundos! ¡Tiene que tirar rápido! ¡2, 1! ¡Qué buena mano de Pablo! ¡Muy buen robo! ¡Muy, muy buen robo! ¡Pablo, cuidado que se te cae! ¡No! Muy bien ahí también Tico. Es que la verdad es que Tico... Sí, sí, no. Tico y Gocic están jugando los dos muy bien. Están siendo los dos muy pesados. Muy en la doble base. Los están secando, vamos. Los están cansando. Están haciendo que se les caiga la pelota. Muchos robos. Muchas manos. ¡Lukfer! Muy difícil. ¡Lukfer con Carlos! ¡Pero ahí necesita ayuda! ¡Oh, qué mal! ¡Uy! ¡Qué buena mano hay de Tico! Sí, sí. Un axe. Un axe 20 segundos. Parece, parece, parece que ya se sale 39.45. Termina el partido. Le seguimos dando suerte. Parece a la gente de Clown. Sí, sí. Van a querer que les estrememos siempre. Yo creo que se van a ir a la cama por las noches y me dicen, no sé, yo tengo pesadillas. Vente conmigo y estreme a mí el sueño. Y quiero dormir bien. Qué barbaridad. La verdad es que vamos. El partido. El partido. El partido. Sí, sí, sí. Muy, muy intenso. Los importantes. Como puedes ver, lo que he где me llevé.